Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la primera sesión de la tarde, sesión número 7. Y en esta primera contribución, es una contribución de Altair Gómez, los principales perturbadores de las órbitas de Prometeos-Pandora, y es una presentación de 20 minutos, esperando que termine a las 15, para dejar tiempo a preguntas. Te aviso unos minutos antes de terminar. Ok. ¿Estamos viendo la tela, no? Sí, correcto. No es modo... Ahora sí, es modo... Ok. Bueno, esta presentación es sobre las órbitas de Prometeos-Pandora, que nosotros estudamos, para intentar identificar cuáles son los principales perturbadores. Este trabajo es basado en una publicación que nos sometemos a Montlenor, que acabamos de ser aceptado, envolve estas personas aquí, yo, a Tamiris, o Otton, el profesor Otto, el profesor Rafael, de la UNESP de Baratinha Getá. Bueno, todo mundo sabe que Prometeos-Pandora era un satélite de Saturno. Eles pastoreiam o anel F, siendo Prometeos interno e Pandora externo. Eles foram descobertos pela Voyager 1, en 1980, y después observados por la Voyager 2, en 1981. Y desde entonces, ellos quedaron un tiempo sin observación, hasta ser observados nuevamente en 1994, en el Hubble. Porém, cuando él fue observado, él estaba con una defasación longitudinal de la orden de 20 grados. Esto puede ser visto aquí, en estas observaciones feitas entre 1994 y 2002, que es la defasación de la posición observada de Prometeos en relación a órbita esperada, construida a partir de las observaciones de la Voyager 1 y 2, presenta esta diferencia linear, aquí decrescente. Enquanto que para Pandora, él tiene una diferencia creciente. No es tan lineal, existe una variación aquí que es causada por Minas, pero es contrario a la dirección de Prometeos. Entonces, esto fue conocido como lag de las órbitas de Prometeos en Pandora. Y en 2003, dos publicaciones por Gowler y Rappaport propusieron que estos lags eran explicados debido a la ressonancia de movimiento médio, 121 y 118, entre Prometeos y Pandora, que resultaría en caos. Y, además de esto, mostraron que las órbitas de Prometeos en Pandora tienen una precesión relativa que ocasiona un antialinhamiento a cada 6,2 años. O sea, la dirección del aguaástro de Prometeos coincide con la dirección del periástro de Pandora. Entonces, ellos tienen encuentros próximos. Y, por causa de estos encuentros próximos, la defasación va variando a lo largo del tiempo. Y, coincidentemente, uno de estos encuentros próximos ocurrió aquí, en dezembro de 2000, que coincide con esta variación aquí observada en relación a esta diferencia lineal obtida desde 1994 hasta 2000, de la posición de Prometeos. En 2020, a Tamiris, aquí de la UNESP, analizó la conservación de aumento angular del sistema de Prometeos y Pandora y mostró que apenas la interacción mutua de Prometeos y Pandora no era suficiente para explicar este lag observado. Debería haber sido menor de lo que realmente fue observado. Por tanto, debe haber otros objetos, otros factores que están influenciando en esta evolución de Prometeos y Pandora. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo fue intentar identificar los principales contribuyentes para esta evolución caótica en Prometeos y Pandora. Por lo que nos restringimos al periodo de observaciones. Entonces, desde las observaciones de la Nueva Horacio, de la Voyage, de 1980, hasta Cassini, de 2015. Y con esto también pretendemos entender la sensibilidad de la órbita de los dos dos en relación al antialinamiento, de forma a intentar estudar los efeitos causados por otros corpos. Entonces, construimos tres experimentos para estudar estas órbitas. Entonces, el primero de ellos fue intentar reproduzir el modelo JPL, que una vez que este modelo ya está ajustado a las observaciones observadas desde la Voyage hasta Cassini, a gente no precisa refazer este tipo de trabajo. No es el escopo de nuestro trabajo. Entonces, a gente simula todo lo que está en el modelo SAT-393 del JPL, con las mismas condiciones iniciais. Y, en el caso, a gente integra apenas la órbita de Prometeos y Pandora, donde todos los perturbadores vienen con la posición direta del JPL. Entonces, a gente no integra estos perturbadores, apenas Prometeos y Pandora. Y, haciendo esto, a gente percebe que, poco tiempo después, iniciando en 1980, que es la época de la Voyage, hasta 2050, que es el límite de este modelo SAT-393, poco tiempo después, ya comenzó a divergir en relación entre nuestro modelo y modelo JPL, esto aquí dado en diferencia de longitud en relación a los dos modelos, tanto para Prometeos como para Pandora, llegando aquí a más de 40 grados. Como replicar un modelo no es una situación fácil, porque son modelos diferentes, entonces existe la propagación numérica que también causa error, nos replicamos la misma situación para otros satélites, entonces, para Atlas, Titan, el sistema Janus Epimeteos, que también es la órbita de la Ferradura, y FEB. Entonces, a gente también hizo la misma forma. Para Atlas, a gente solo integró la órbita de Atlas, donde todos los otros perturbadores vinieron directamente al JPL. y comparamos lo que obtuvimos en nuestro modelo con JPL, y tenemos aquí la diferencia en longitud. Y para todos ellos, incluso para órbita de la Ferradura de la Jornos Epimeteos, a gente conseguimos recuperar súper bien las órbitas desde 1980 a 2050. Hay una diferencia mayor aquí para Atlas, que probablemente es causada por ressonancia que tiene por Meteos. Entonces, esto aquí a gente conseguimos recuperar, y nota, entonces, que esta diferencia obtida en Prometeos y Pandora es debido a interacciones gravitacionales y no a errores numéricos del modelo. A gente fez, entonces, un segundo experimento, que fue para analizar la importancia de los antialinhamientos en la propagación de los otros experimentos de Pandora. En el intervalo de las observaciones, hubo estos siete antialinhamientos, en 1982, en 1988, en 1984, en 2000, en 2007, en 2013 y en 2019. Entonces, lo que a gente hizo fue iniciar integraciones numéricas en diferentes épocas y comparar como que se comporta al pasar por los antialinhamientos. Las épocas iniciadas fueron exactamente las de antialinhamiento. ¿Por qué? Porque ahí a gente consegue diminuir a diferencia entre nuestro modelo de JPL para este específico antialinhamiento y aumentar el intervalo sin un próximo encuentro próximo. Entonces, de la misma forma como fue hecho en el teste anterior, a gente integró apenas la óbita de Prometeos y Pandora y toda la posición de los objetos perturbadores vinieron directamente desde las efeméricas. Y aquí yo tengo los resultados. Entonces, aquí para la integración iniciada en el año de 1982, en 1988, en 1994, en 2000, en 2007, en 2013. Y a gente nota que cada línea tracejada aquí es un antialinhamiento, marca de antialinhamiento. Aquí está una diferencia, hay una diferencia de longitud en grau entre los dos modelos, el nuestro y el del JPL, por tiempo. Entonces, a gente ve que independiente de cualquier instante que a gente inicie, a gente consegue recuperar prácticamente un periodo de antialinhamiento, de 76 años, con la óbita de JPL. Y aquí, curiosamente, cuando a gente inició en dezembro de 2000, a gente conseguiu recuperar prácticamente dos periodos de antialinhamiento. Y esto, en comparação con el tiempo de diálogo 9, de esa ressonancia entre Prometeus e Pandora, que es de orden de 3,3 años. Entonces, a gente ve aquí que los antialinhamientos son los principales responsables por el movimiento caótico observado en Prometeus e Pandora. Entonces, por fin, para a gente intentar identificar quais son los principales objetos perturbadores, nosotros intentamos eliminar estas regiones de antialinhamiento, haciendo integrações apenas en intervalos de 5 años entre ellos. Entonces, entre 95 y 2000, 2001 y 2006, 2007 y 2012, 2013 y 2018. Entonces, a gente pula los antialinhamientos que están aquí. Y estos periodos cobren los intervalos también de las observaciones de Rambro y de ACSIM. Entonces, las integraciones son de la misma forma que yo les dije anteriormente. A gente hizo primero una integração apenas de la óbita de Prometeus y Pandora, considerando todos los otros objetos perturbadores vindos directamente del JPL. Los objetos perturbadores son estos aquí, los estadios, todos los objetos masivos, que están considerados en el site 393. Están Atras, Jones, Céus, Enem, Pérez, Repetos, Janos e Prometeus, Mimas, Feb, Réa, Tedes, Titán, los planetas gigantes y el Sol. En seguida, a gente computa un nuevo modelo integrando apenas Prometeus y Pandora, considerando estos perturbadores, pero eliminando uno de ellos. Por ejemplo, supongo que a gente quiera testar la perturbación de Atlas, a gente hizo la integración inicial, a gente considera todos los perturbadores, y después de una segunda integración, a gente no considera más Atlas. Este tipo de integración aún preserva la perturbación indireta, a gente remove la perturbación direta de Atlas, pero indireta permanece porque la posición de otros perturbadores viene directa del JPL, que fue determinada ya considerando Atlas, por ejemplo. Entonces, a gente está removiendo apenas la perturbación direta de Atlas, y Prometeus y Pandora. Y a gente hizo eso para todos estos perturbadores citados aquí. Aquí yo mostro el resultado con la diferencia máxima obtida en longitud entre un modelo con y sin el específico perturbador. Sería 5 minutos. Ok. Las órbitas de Prometeus y Pandora. Aquí, por ejemplo, para Mimas, removiendo Mimas, a gente tiene una diferencia en la longitud de Pandora de cerca de 4 grados, 8 grados aquí en 2011-2016, llegando a casi 16 grados en 2007-2012. Eso era esperado porque Mimas está con una ressonancia 3,2, está próxima a una ressonancia 3,2 con Pandora. Entonces, la influencia mucho la alta de Pandora. Enquanto que, en el caso de Prometeus, eso casi no afecta, es una perturbación muy pequeña, comparada con lo que hace en Pandora. Para los otros satélites, la perturbación es menor. Mimas es casi 2 grados de grandeza a más. Por eso que las órbitas preliminares, considerando apenas Prometeus y Pandora y Mimas, eran suficientes. Pero los otros perturbadores también tienen una significancia, causando perturbaciones que llevan a una diferencia de longitud en un periodo de 5 años, por ejemplo, que en celos aquí es de 0,2 grados, llegando hasta aquí en Titán, por ejemplo, 2 grados, en la óbita de Pandora, y 1,5 grados en la óbita de Prometeus. Pero en Titán, nosotros no conocemos ni una ressonancia con Prometeus y Pandora. Nos conocemos la ressonancia de Atras con Prometeus, pero la diferencia de longitud está en la misma orden de los otros satélites. A gente conoce la perturbación de Janus y Prometeus causada en las óbitas de Prometeus y de Pandora, pero la perturbación de ellos también causa la diferencia de longitud de la orden parecida con los otros satélites. Como la tabela es un poco complicada, aquí tiene la versión visual de ella. Entonces, yo tengo aquí una integración iniciada después de la antigüedad, marcada por estas minhas trasladadas, y terminada antes de otra antigüedad. Entonces, a gente ve que, iniciando con las mismas posiciones iniciais, pero removiendo el satélite, ya empieza aquí causando diferencias longitudinais en la áudio de Prometeus o de Pandora. Aquí son los satélites que están mostrados. Yo removi aquí los planetas, del Sol y los satélites LN, Iperium y Apetus y Febe, porque la perturbación de ellos causa diferencias muy menores, en la orden de 10 a menos 3 para abajo. Entonces, son apenas estos aquí que quedaron, y de Mimas yo removi, porque la perturbación de ellos también era de 2 horas de 10 a más. Entonces, a gente ve aquí esta perturbación significativa causada por Titán, la obra de Prometeus y Pandora, pero bien menor aquí, en este otro periodo aquí mostrado. Entonces, a gente ve que hay diferencias significativas entre los satélites en diferentes periodos, y para cada periodo que tienen perturbadores que son más significativos que otros. Entonces, con esto, a gente concluyó que, en el primer experimento, las obras de Prometeus y Pandora son muy sensibles a las condiciones iniciais, ya provocando diferencias grandes en las actitudes pocos años después. Y es mucho mayor que los otros satélites que a gente testó. Y esto que a gente también hizo en otro test, que no comenté aquí, que fue intentar ajustar el nuestro modelo al JPL, haciendo un ajuste de óptica como si fuese de observaciones. Entonces, a gente pegó varios puntos gerados pelo JPL y ajustamos nuestros modelos a ellos. pero, con esto, a gente vimos que era muy difícil ajustar, divergía muy fácil. Entonces, el sistema es muy sensible. En nuestro segundo experimento, a gente vimos que los antialinamientos son los principales responsables por la evolución caótica de Prometeus y Pandora. Y, si queremos analizar los efeitos menores, como la perturbación causada por los satélites, tenemos que estudar estas ópticas entre los antialinamientos. Y, en el tercer experimento, mostramos que los principales perturbadores de los antialinamientos Pandora son Mipemimas, el principal, y en orden que tenemos Titán, Janos y Mateus, Tedes, John y Atlas, Réa, Pincelos. Praticamente, todos los satélites principales de Saturno tienen una perturbación significativa, más o menos, de la misma orden de los antialinamientos Pandora. Y que la importancia de cada uno de los satélites varía, dependiendo de la época analizada. Entonces, este es el trabajo. Si quisieran más detalles, está en nuestro paper que fue aceptado y no lo que está disponible en nuestro site de Mons Renovus. Gracias. Bueno, agradecemos a Altair por la contribución y a los parros que lo están acompañando, creo. No sé si son parros pastores de Mons Renovus. ¿Hay alguna pregunta? Yo tenía justamente alguna pregunta referida a... Ah, más o menos en la misma línea de Mario Melita. Decía, la interacción con el anillo ¿la consideras? No, a gente no considera la interacción con los anillos aquí en esta simulación. bien. Mi pregunta iba un poco en esa línea pero algo más. Dado el carácter caótico que hace referencia del movimiento de Pandora y Prometeos, ¿cómo eso afectaría la estabilidad dinámica de los anillos? Perdón, del anillo que están pastoreando. Yo no soy especialista en anillos para explicar, pero como los anillos ya están hace bastante tiempo y esas ressonancias causan a cada seis años, no me parece que ha influenciado tanto en la evolución dinámica a lo largo del tiempo. Esa es una percepción mi. Yo no soy especialista para dar una respuesta más gracias. Gracias por la presencia. Bien. ¿Alguna otra pregunta por el chat o si alguien quiere levantar la mano? No. Bueno, agradecemos nuevamente a Altair y pasamos a la siguiente presentación. que es a cargo de Santiago Roland, posible origen del cometa C 2003 T12 como fragmento del 169P NIAT. bueno, si te escuchamos si te escuchamos puedes compartir pantalla ahora si se ve bueno, se está escuchando muy entrecortado Santiago, capaz que a ver si deshabilitas la cámara se oye se oye se oye o se cortado hola, hola un poco menos entrecortado parecería tengo una que con incorporado que parece así que si escucha bien sigue cortando dale y cualquier cosa te digo y bueno bueno la bueno la relación ha obtenido observaciones y bueno es un fenómeno interesante prácticamente no se escucha nada Santiago son una palabra cada tres o cuatro un segundo no estamos esperando a ver si ahí cambié ahora no se escucha se te ve pero no se escucha a ver si ahí se escucha ahora se escucha hola 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 si si se escucha mejor a ver comparte pantalla si bien bueno dale arranco y si hay algún problema me avisan decía que la fragmentación comentaria es un hecho que es un fenómeno interesante se ha estudiado incluso telescópicamente la fragmentación de varios cometas y y bueno eso hace que sea muy interesante por ejemplo estudiar objetos que tienen órbitas similares entre sí ¿no? nosotros queremos hacer ese estudio probar la hipótesis de un origen común para el caso del cometa 169 PENIT y el 2003 T12 ¿ahí se va escuchando bien? sí efectivamente se escucha bien el 179 PENIT es un cometa es entre los dos cuerpos es el más grande y el 2003 T12 sería como el fragmento esa hipótesis acá tienen una una vista de los elementos orbitales y ven que son muy similares para estudiar esto bueno usamos un integrador numérico el Mercury hicimos una integración numérica de ambos cometas 10.000 años hacia el pasado la idea es en esa integración numérica encontrar mínimos tanto en la distancia relativa entre los cometas entre la distancia mutua la velocidad relativa entre ellos y también estudiar como tenemos la evolución de sus elementos orbitales utilizar ciertos criterios de distancia orbital que figuran en la literatura y meter todo eso digamos en la bolsa y estudiar qué podemos decir de si hay momentos o no favorables para un evento de fragmentación si los hubiera en esos instantes plantear un modelo de fragmentación simple y generar fragmentos y desde ese punto de fragmentación hacer una integración numérica del presente y ver si esos fragmentos alguno de ellos por lo menos se puede parecer al 2003 T12 y ver qué se puede decir inicialmente hicimos una integración del testeo utilizando fuerzas no gravitacionales con parámetros el A1 y el A2 del modelo de Marsden tomados como valores típicos digamos en función de cómo son esos parámetros en otros cometas porque ninguno de los dos tiene parámetros determinados en el JPL pero vimos que no había diferencia entonces en realidad todo el resto del trabajo es sin considerar fuerzas no gravitacionales esta es la integración numérica semieje excentricidad inclinación en rojo y en azul están ambos cometas y ven que la evolución es bastante similar como el objeto que se va a fragmentar suponemos nosotros es el 169P acá graficamos también la distancia de encuentro con planetas donde en realidad con Júpiter no mantiene encuentros pero con los tres planetas interiores hay momentos en donde el cometa se aproxima casi al radio de Gil de algunos de los planetas el radio de Gil está indicado son estas rayas horizontales que están acá para Venus Tierra y Mar esta es la gráfica de la distancia relativa entre esos dos cometas y la velocidad relativa y ya inicialmente podemos ver que hay un montón de mínimos que va a ser imposible estudiarlos a todos pero hay un montón de mínimos en esa distancia de velocidad relativa que aparte ajustando un poquito la escala para que vean bien hasta donde llegan son mínimos que dan velocidades incluso por debajo de los 20 metros por segundo relativa y aparte son mínimos que son simultáneos o sea son casi simultáneos tanto en distancia relativa como en velocidad entonces son interesantes esos mínimos para estudiar bueno ahora como metemos el tema de los criterios de similitud de órbitas existen en la literatura varios criterios de diferentes autores Southbury Hawkins Durman Hoppe etc en varios trabajos han propuesto funciones que son distancias definidas en función de las órbitas de dos objetos en un espacio n-dimensional de parámetros orbitales y esas funciones de distancia arrojan un valor que si es mucho menor que uno entonces se dice que esos objetos o que las órbitas de esos objetos están relacionadas o son similares y si no es mucho menor que uno entonces se descarta estos criterios iniciales de primera generación digamos son criterios que luego están revisados por Colefnikov en 2016 que propone una una serie una variación de estos criterios clásicos digamos que están matemáticamente mejor definidos porque porque bueno hay ahí no voy a entrar en detalle pero estos criterios digamos son muy usados pero no están matemáticamente del todo bien definidos acá tienen una una acá tienen las expresiones para los diferentes criterios donde A y B son los los elementos de los diferentes objetos son elementos orbitales osculantes acá tienen son ven que tienen expresiones parecidas son fórmulas que son que son parecidas y acá estas otras cinco métricas que propone este este trabajo con con estos criterios que son cinco más que son que nosotros los utilizamos los ocho criterios juntos para tomar esa evaluación entonces bueno agregando esa información a los mínimos en distancia y velocidad hacemos la gráfica de la distancia orbital digamos entre estos dos cuerpos acá hay varios de ellos graficados y vemos que en realidad a lo largo de todo de la mayor parte del tiempo digamos la distancia orbital de estos dos objetos es baja ya es del orden del 0,05 lo cual ya para muchos autores ya quizá bastaría como para decir bueno son objetos con órbitas similares o relacionadas este y pero nosotros bueno queremos igual ir un poquito más otra cosa que notamos también es que los mínimos en distancia y velocidad también son simultáneos con mínimos en el valor de estas métricas de distancia lo cual refuerza un poco más este el interés de estudiar estos mínimos acá marqué algunos mínimos al azar pero bueno todo eso lo calculamos para las órbitas nominales de los dos cometas ¿qué pasa si las órbitas están sujetas a errores y no son exactamente esos elementos orbitales? bueno lo que hicimos fue repetir este procedimiento para generar generando elementos orbitales que sean compatibles con los elementos con la incertidumbre observacional de estos elementos orbitales o sea las órbitas tienen errores tienen un sigma un cierto sigma en sus elementos orbitales y nosotros queremos generar pequeñas variaciones en las órbitas de ambos cometas y volver a hacer lo mismo para eso lo que hicimos fue generar esos elementos utilizando bueno a raíz de una sugerencia de Gonzalo Tancredi que nos escribió este método para generar variaciones de elementos orbitales que es respetando la dependencia de las incertidumbres de los elementos entre sí ¿no? en trabajo de Minona en 1996 donde acá simplemente tenemos una función gaussiana sigma es la matriz de covarianza de los elementos orbitales x0 son los elementos orbitales nominales y x es esa distribución de elementos nuevos de esta manera podemos generar elementos cuidando de que se mantenga esa relación entre los elementos entre las incertidumbres de estos elementos orbitales o sea un error en la excentricidad está relacionado con un error en la distancia de Perigel por ejemplo y así sucesivamente todos los elementos entonces generando estos clones repetimos lo mismo solo que después hicimos un mapa de densidad tomando combinaciones del 169 de P y el 2003 de 12 y encontramos que los primeros cuatro mínimos acá está el primer mínimo el segundo el tercero y el cuarto está por acá enmascarado pero sigue estando por ahí encontramos que esos mínimos siguen estando siguen apareciendo y después de cierto de unos 2000 años de tiempo más o menos la posición de esos mínimos se dispersa totalmente nos quedamos nos quedamos con esos cuatro primeros mínimos que son los que vamos a estudiar que están en los primeros 2000 años de evolución hacia el pasado bueno esto podría estar relacionado con esto de que el 169 P atraviesa por una región donde se acerca a los planetas interiores eso podría afectar en eso esta es la región de mínimos que vamos a estudiar estos son los cuatro mínimos digamos para ver la simultaneidad de la distancia mínima de velocidad voy a avanzar más rápido y luego en estos cuatro mínimos lo que hacemos es generamos 500 clones a diferentes velocidades 0,3 0,5 1 metro por segundo 3, 10 y 20 y bueno esos fragmentos se heredan la posición del cometa y su velocidad final va a ser la velocidad del cometa más una cierta componente que es esa velocidad que nosotros tomamos una distribución uniforme en la esfera y bueno con esa información integramos hacia el presente todos los fragmentos y vemos después si podemos encontrar fragmentos parecidos tenemos gráficas de este tipo en negro son todos los fragmentos en azul es el 169p en rojo es el 2003t12 y queremos saber si hay algún objeto que pueda tener una evolución similar acá por ejemplo buscamos casos como este por ejemplo en celeste se ve un objeto que tiene una variación que tiene una evolución que luego se hace casi prácticamente idéntica a la curva roja que es lo que estamos buscando y bueno y justamente para evaluar que tan cerca está el fragmento del 2003t12 usamos estas mismas funciones de distancia y buscamos aquellos fragmentos que tengan la media mínima digamos y bueno y ahí encontramos por ejemplo para el caso del primer mínimo este es el semideje relativo al 169p encontramos que no en azul está el 169p en celeste son los fragmentos y vemos que ninguno de los fragmentos llega a tener una variación de elementos orbitales que sea compatible con la curva roja que es el 2003t12 real en el segundo mínimo pasa lo mismo acá están hay varias curvas en celeste porque son las diferentes velocidades de fragmentación en el segundo pasa lo mismo pero ya en el tercer mínimo este en el tercer mínimo que es hace unos 1500 años más o menos en el pasado existen algunos fragmentos que es cuya evolución se aproxima bastante a la a la evolución del del 2003t12 incluso bueno no en todas las velocidades las velocidades más bajas 0,3 metros por segundo es la que está más separada y a medida que la velocidad aumenta un poquito ya en un metro por segundo por ejemplo ya hay evoluciones que son similares en el caso del cuarto mínimo ya la evolución de los mejores fragmentos es prácticamente igual a la del 2003t12 ya en cualquier velocidad de fragmentación en celeste son solo los mejores fragmentos todos los fragmentos son todos estos la nube negra de puntos que está ahí lo mismo pasa en excentricidad inclinación el resto de los segmentos orbitales y para terminar acá hay una la evolución en semiégeno más simple en negro el 169p en rojo el 2003t12 y en azul el mejor fragmento acá por ejemplo en el primer mínimo el azul está encima del negro ni se separa a medida que aumenta la velocidad de fragmentación se separa un poquito pero igual la evolución es muy cercana al negro y lejos del rojo en el segundo mínimo se separa se empieza a separar pero no suficiente en el tercer mínimo ya la curva azul digamos empieza a parecerse cada vez más a los rojos o sea que los mejores fragmentos que encontramos en el tercer mínimo se parecen más al rojo y ya en el cuarto mínimo prácticamente los fragmentos en azul o el mejor fragmento en azul está prácticamente idéntico que el rojo por lo tanto como conclusiones tenemos que encontramos cuatro mínimos en distancia velocidad y criterios de distancia que son mínimos simultáneos que son compatibles con las incertidumbres observacionales y que cualquiera de esos sería en principio un candidato para la fragmentación para generar a través de una fragmentación el 2003-T12 nosotros descartamos los dos primeros mínimos porque entendemos que no da el tiempo de evolución no es suficiente como para generar órbitas similares o suficientemente similares al 2003-T12 y ya en el tercer y cuarto mínimo ahí ya empezamos a ver que hay fragmentos que tienen una evolución muy parecida y bueno y eso va en la línea o es compatible con lo que encuentra Jenisken y Jenisken y Bobalion en 2006 y 2010 que plantean fechas similares a la fecha de nuestro cuarto mínimo en el caso de una publicación de 2006 y compatible incluso también con el tercer mínimo en el caso de 2010 que ellos estudian la fragmentación del 169-P como progenitor de las alfa capricórneas pero bueno hay una compatibilidad ahí con la fecha que nos va a nosotros estas son algunas de las referencias y bueno cualquier pregunta me pueden hacer Bueno agradecemos a Santiago la presentación no sé si hay no veo en el chat ninguna pregunta si alguien quiere hacerla oralmente Fernando Roy pregunta dice ¿Qué porcentaje de las órbitas clonadas que testean reproduce bien la órbita? no o sea porcentaje no 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 tengo pero o sea son nosotros las las órbitas voy a decir las órbitas de los fragmentos ¿no? nosotros trabajamos con con pocos fragmentos con 500 no más que si vos pensás 500 fragmentos para toda la esfera este no no es mucho en realidad lo podríamos hacer con un poco más de fragmentos pero pero no no sé o sea podría calcular cortar en cierto en cierto valor de de distancia orbital y ver cuántos tengo pero son son varios son ponerle que sean decenas de fragmentos que están cerca o al menos una decena yo agregaría que que en cierta forma el porcentaje no no es relevante porque la realidad es una sola con que haya un caso que que dé digamos compatibilidad ya el fenómeno de fragmentación sería posible verificable adrián este método de identificar fragmentos con cometas se puede aplicar a objetos de periodo orbital mayor a los HFC 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 el gran dilema con esto es digamos si vos por integraciones numéricas podés ir al pasado y decir acá hubo una fragmentación los criterios de distancia son medios laxos porque ya con que valgan 0,1 muchos autores en publicación dicen acá hubo una fragmentación para que cometa Machckels por ejemplo he visto considerar órbitas iguales con un criterio de 0,1 por ejemplo entonces en realidad lo que nosotros queremos hacer es bueno no solo basarnos en eso porque si solo te basas en el número que te da el criterio digamos cualquier mínimo puede haber sido la fragmentación nosotros lo que queremos es de alguna manera generar un fragmento que sea compatible con las incertidumbres observacionales actualmente y sí pienso que digamos esta forma de encontrar esos mínimos no depende de nada que no impida aplicarlo en otra familia de objetos incluso esto se desarrolló para asteroides Mauro Españolo pregunta perdón si se me escapó pero hasta cuándo en el pasado es válido el análisis hasta cuándo te podés extender hacia atrás y cómo afecta la incertidumbre bueno ese es un poco el estudio que hicimos nosotros de integrar integrar varios integrar clones del 169P y clones del 2003T12 y ver si ese mapa de densidad si los mínimos que nos dan las órbitas nominales si esos mínimos siguen estando en los mismos lugares o no nosotros vemos que a partir de los 2000 años hacia el pasado eso se dispersa completamente entonces ahí eso puede depender de un montón de cosas del integrador numérico que estés usando de la dinámica del sistema de si tienen encuentros con planetas o sea eso un poco hay que ver la situación en particular Ricardo pregunta estoy algo confundido en cómo usás los fragmentos y el número de clones ¿podés explicar un poco más una cosa y la otra? o sea genero yo para estudiar la estabilidad o para ver si el problema es este yo tomo la órbita del 169 y del 2003 y del 2003 y hago la distancia relativa y la velocidad relativa y tengo mínimos en ciertos instantes de tiempo si los elementos orbitales cambian un poquito la posición de esos mínimos cambian posiblemente cambien entonces lo que yo quiero saber es si cambiando levemente los elementos orbitales nominales de los dos cometas si los mínimos caen en los mismos lugares o no y lo que observamos nosotros es haciendo esa densidad es que los primeros cuatro mínimos si se mantienen si se mantienen en las mismas posiciones a grosso modo pero a partir de dos mil años en el pasado ya no y eso son los clones de los cometas que lo usamos para estudiar hacia el pasado y luego en esos mínimos donde nosotros decimos bueno acá hay un mínimo relevante ahí lo que hacemos es usando las órbitas nominales generamos clones y los estudiamos hacia el presente esas son las dos son las dos cosas no sé si quedó Ricardo la respuesta bueno vamos a tener que vamos a tener que seguir Fernando era un comentario y yo tenía alguna pregunta pero ya estamos medio atrasados así que que seguimos con con la siguiente presentación agradecemos nuevamente a Santiago y la siguiente presentación es a cargo de Mauro Españolo el hielo del cráter Loth o Louth no sé cómo se pronuncia bien Louth y su relación de Marte y su relación con las variaciones de inclinación de su eje hola hola ¿se me escucha? si se escucha Mauro perfecto comparto pantalla hay un poco de eco pero no sé hay un poquito mejor bueno dale 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 bueno entonces como bien gracias Gonzalo por la presentación gracias por permitirme dar la charla entonces la idea es estudiar el hielo en el cráter Loth en Marte y su relación con la variación del eje marcial ¿cuál es el objetivo? es estudiar la relación entre la iluminación y el hielo del cráter Loth la motivación principal es el uso de la herramienta de una herramienta que construimos acá en el grupo de trabajo que la llamamos Mars Flux en una problemática concreta de la geología de Marte y la idea es aportar el conocimiento del clima de Marte y a su ciclo hidrológico el cráter Loth ¿cuál es? y de qué estamos hablando y voy a explicar un poquito cuando hablamos de hielo a qué nos referimos es un cráter que está ubicado más o menos a los 70 grados norte estamos ubicados en el polo norte de Marte y tanto el cráter Loth como Corolev son dos cráteres que en su interior tienen un casquete de hielo lo que los hace interesantes es que son los son los hielos más sur que se encuentran en el hemisferio norte y digamos hay varios estudios hechos de por qué estos estos hielos están primero están al sur por qué más al sur no se encuentran hielos y cómo se generaron estos casquetes de hielo en estos dos cráteres si bien hay estudios todavía no hay nada certero en cuanto a su origen entonces un poquito de ahí surge la motivación de este trabajo así como había dicho de mencionar la utilización de la herramienta Mars Lux ¿cuáles son las hipótesis de trabajo? una que parece muy obvia que existiría una relación entre la iluminación solar y la precipitación de nieve y la consecuente acumulación de hielos parece muy obvio pero lo cierto es que hay una discusión de si esos hielos son por precipitación de nieve o fue una lengua glaciaria que se extendió desde el hemisferio norte cubrió a estos cráteres y luego al retirarse ese hielo quedó ese hielo quedaron esos casquetes acumulados en el interior y la segunda hipótesis de trabajo es que la forma del casquete de hielo podría corresponderse con una historia compleja en relación a las variaciones de su eje del eje marciano y procesos de retroalimentación y de aquí que surge el interés en utilizar esta herramienta y la metodología que utilizamos para este trabajo es usar este código MarsLux que construimos en el grupo que básicamente lo que hace es podemos tomar cualquier topografía de Marte hacer una grilla de latitud y longitud y un valor de altura z y lo que hace el código es recorrer esa grilla y fijarse cada elemento de la grilla con sus elementos aledaños o sus elementos lejanos prácticamente estudia toda la grilla con ciertas restricciones para facilitar un poco el análisis lo dividimos en dos un análisis vertical y un análisis horizontal y lo que hace es calcular la posición del Sol y de Marte para una fecha que uno elige o dos fechas dadas con un intervalo de paso de tiempo también se puede elegir nosotros utilizamos una hora marciana y lo que devuelve el código primero son las efemérides para cada momento de cada píxel de la grilla y a su vez las sombras o luces generadas por los diferentes elementos de la topografía para cada píxel acá tenemos en el A es el análisis vertical en el B el horizontal y en el C combinamos el producto final es una combinación de ambas sombras este código lo presentamos en una publicación hace un poquito más de un año y para este trabajo en particular lo que hicimos fue agregar dos implementaciones nuevas un cálculo muy simple de energía es decir el código en principio lo que devuelve son luces y sombras un valor entre cero y uno donde uno es iluminación total cero es sombra total y valores intermedios porque puede ser que se esté viendo una porción del sol nada más entonces devuelve una sombra un valor intermedio entre cero y uno y para este trabajo en particular le agregamos una ecuación de energía donde transforma ese valor entre cero y uno en energía en watts por metros cuadrados un testeo que hicimos fue agarrar este trabajo que presenta la energía obtenida por la sonda Phoenix que está muy cerquita también en el polo norte y de hecho a una latitud similar a la del cráter luz y para testear hicimos el cálculo de energía los puntos son los datos reales de la energía obtenida por los paneles solares y las dos curvas son las curvas modeladas con el código algo que estamos implementando que todavía no está del todo terminado es la opacidad atmosférica todo lo que voy a hablar después es lo que llamamos a tope de atmósfera pero estas dos curvas representan una atmósfera más transparente la azul por eso entrega mayor energía y una atmósfera con más polvo o más opacidad y por eso tienen menos energía pero vemos que los resultados la verdad coinciden bastante bien con los datos ingenieriles obtenidos por la sonda eso nos dio cierta cierto coraje para seguir adelante y la segunda implementación que hicimos en el primer trabajo usamos el modelo orbital de Allison y McEwen para Marte es un modelo que se sigue utilizando incluso para algunos cálculos de por ejemplo a qué hora se obtiene determinada imagen en Marte y demás pero uno de los mismos del equipo hizo un cambio y empezó cambiamos el cálculo de los elementos orbitales utilizando estos dos nuevos trabajos y esto para qué para poder cambiar justamente la oblicuidad de Marte y por qué queremos cambiar la oblicuidad de Marte porque se se sospecha hay evidencias hay trabajos realizados que Marte debido a que no tiene la luna tan grande como la tierra su eje la oblicuidad de su eje varió mucho en el pasado geológico actualmente tiene un valor de alrededor de 25 similar al de la tierra pero podría haber llegado hasta los 60 grados con respecto a la eclíptica y incluso menor hasta 10 grados se calcula estas variaciones del eje por supuesto conllevan muy importantes variaciones en el clima y las estaciones de Marte habrían dado en el pasado es por esto que nos interesaba que la rutina ahora como está actualmente podemos jugar con este valor y decir bueno hacer el cálculo de iluminación y sombras actuales y el cálculo de iluminación y sombra para por ejemplo un eje de 60 grados y esto es lo que hicimos y les presento hoy entonces lo que hicimos fue agarrar la topografía del cráter obtenida por un láser altímetro un altímetro láser perdón mola y se estudió la iluminación y la energía solar para un año marciano particularmente el año de Marte número 30 estos son las fechas de los justicios y equinoccios para poder separar el análisis en las estaciones y además de estudiar el cráter con una oblicuidad actual de 25 y cambiarla a 60 para ver para especular por ejemplo con un Marte en el pasado cómo había sido la iluminación y la energía dentro del cráter lo que hicimos también fue agarrar la topografía cortarla eliminar el casquete de hielo que tiene su propia topografía acá se ve este es el casquete de hielo lo eliminamos hicimos una interpolación del suelo y trabajamos con lo que llamamos un cráter original sin hielo o un cráter vacío entonces la idea es presentarle algunos resultados estos son los mapas de horas totales de luz máxima llamamos A1 estos no tienen en cuenta la luz parcial no es el total de horas de luz sino el total de horas máximas y vemos que este es el valor de la oblicuidad digamos en la actualidad pero de vuelta sin un cráter vacío sin el hielo vemos que bueno los rojos son máximos y los azules son mínimos faltan 5 minutos ok vemos que no hay muchas diferencias cambiando la oblicuidad excepto en el verano este es el promedio de energía para el cráter lo que vemos es que los lugares de menor energía no se condicen con donde está el hielo y este es el promedio de energía perdón este es el promedio de energía para un valor del eje de 25 grados y este es el promedio de energía para un valor de 60 vemos que la energía cuando el eje tenía 60 era mucho mayor tampoco se condice con los lugares donde se encuentra el hielo entonces lo que hicimos fue evaluar los ciclos que son que son los ciclos los ciclos de iluminación y oscuridad intervalos de luz oscuridad luz oscuridad luz oscuridad entonces ese es el número de ciclos y vemos que actualmente parece ser que la nieve precipita en los lugares donde el número de ciclos es menor entonces vemos los ciclos para verano e invierno con un eje actual de 25 vemos que el caspete de hielo tampoco se ubica en los lugares donde el ciclo es menor y acá sí cuando cambiamos a 60 vemos que coincidiría un poco más con una menor digamos ciclicidad entonces lo que estamos haciendo es estudiar estos diferentes parámetros y por ejemplo hacer relaciones de máximas horas de oscuridad a los 25 sobre la máxima hora de oscuridad a los 60 y vemos que por ejemplo hay 1 1 sería que es la misma nivel de oscuridad mayor de 1 es que hay menos mayor oscuridad actual y menor que 1 mayor oscuridad en el pasado vemos que para el invierno efectivamente hay mayor oscuridad en el pasado y además lo que vemos esto ya teniendo en cuenta la topografía actual con el hielo que el mismo casquete de hielo produce una sombra en el hemisferio sería norte del cráter y lo que nos lleva a pensar que podría existir hoy en día un proceso de retroalimentación la sombra producida efectivamente el casquete de hielo no es igual en la parte norte y en la parte sur entonces como conclusiones que la precipitación de hielo y nieve estaría controlada por los ciclos de luz y sombra más porque por la energía total que el cráter vacío tanto con 25 grados de velocidad como con 60 no presenta características de iluminación muy compatibles con la posición del casquete actual y y que sí podría existir un ciclo de retroalimentación por la misma topografía del casquete de hielo lo que estamos haciendo en pocas futuras es evaluar otras oblicuidades incorporar un modelo atmosférico para ver la precipitación es decir asociar estos lugares de oscuridad con precipitación de nieve e incorporar un modelo de acumulación iterativo entre iluminación y precipitaciones así que muchas gracias bueno agradecemos a Mauro por la presentación preguntas por ahora no aparece nada en el chat si Romina de Hicisto pregunta hola Mauro consulta general ¿por qué hay hielo en el polo y esos cráteres cercanos? ¿se supone que se formaron directamente en la superficie o podría ser que en Marte haya algún océano o hielo subsuperficial que aflore por algún proceso como se propone en Ceres por ejemplo? no el hielo digamos Marte tiene dos casquetes de hielo tanto el casquete norte como el sur hay hielo tanto de dióxido de carbono como de agua y no tendría que ver con un océano subsuperficial sino que tiene que ver como en la Tierra no tiene una obliquidad similar entonces existe un ciclo hidrológico hoy en día donde depende de las estaciones a veces sublima el dióxido de carbono en el hemisferio sur migra por todo el planeta y se precipita en el hemisferio norte y crece el casquete de hielo en el hemisferio norte y cuando se hace el grano se reduce el norte y aumenta en el sur digamos tiene que ver con el ciclo atmosférico y el ciclo hidrológico actual y del pasado un poco pero solo con digamos si se quiere agua y hielos superficiales no subsuperficiales antes de pasar a la pregunta siguiente de julio y porque una de las preguntas que tenía era muy relacionado a esto o sea no podríamos pensar en una situación similar a la que tenemos en la tierra con la presencia de agua en capas freáticas o sea que uno hace un pocito y aparece agua y el pocito se llena de agua si hoy en día existe eso no agua sino hielo lo que existe es un suelo congelado un permafrost que se llama en Marte donde si si uno excava el suelo a latitudes altas incluso no muy altas pero se va desde los trópicos hasta los polos si uno excava el suelo lo que va a encontrar es hielo mezclado con el sedimento si en ese sentido si pero no en principio una capa freática de agua hay un trabajo que salió hace poco donde por radar como que identificaron un reflector que podría ser una capa hiper de agua la capa no en la capa Gracias.